¡Suscríbete al canal! Fuera de Juego ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Fuera de Juego, versión programa de verano Una versión light, reducida, mucho calor, estoy viendo 30 grados la sensación térmica 27 grados la temperatura, 26.8, ahora bajó justito, 29.8 la sensación térmica 22 en punto, estamos en vivo y en directo en la temporada número 15 de los programas de Daniel Enns, este año no cortamos el verano, ya lo hemos dicho, es un año donde hay mucha actividad, así que en el verano hacemos una versión light, reducida, de 10 a 11 para que usted, mientras cena, pueda enterarse un poco de lo que pasa en el mundillo político y en algunas otras cuestiones que tienen que ver con la ciudad Ya pasó la tercera noche del carnaval, finalizó enero, para el carnaval ya finalizó enero Yo diría que el balance en cuanto al artístico es muy bueno para el carnaval del país Hacía muchos años que no se veía un nivel de comparsas tan bueno como el de este Cualquiera de las tres podría ganar, están muy parejas, tanto Arayeví, como Marimarí, como Camar En cuanto al balance de los números, la realidad no marca eso Se veían sectores completos, como es el sector VIP, tanto en la segunda como en la tercera noche Como sectores vacíos, como lo son las tribunas de cemento, que había dos tribunas prácticamente vacías El balance de enero, según comentaban algunos dirigentes del carnaval, es un tanto negativo Esperaban un poco más, lo cierto es que todavía quedan 7 noches, 4 en febrero y el fin de semana largo de carnaval, que si no llueve es la gran apuesta que tiene este carnaval que ojalá así sea Pero nos metemos en lo nuestro, vamos a lo político que es lo que más nos gusta y más en un año de elecciones Año de elecciones que, si les digo que tenemos que hacer, a ver definición, no hay definiciones Hoy, al día de hoy en Gualeguaychú va a haber tres sectores Por un lado el PJ, donde va a estar Piaggio y Rocco jugando linterna Por el otro lado la vecinalista de Domingo Oscar Carrasa Y después va a estar Cambiemos Hasta el momento, y todo indica que seguirá así El único candidato será Javier Melchior Y de ahí solamente saldrá uno de la interna entre Piaggio y Rocco Interna que son los que más se han movido Alguien recién me decía del Piaggismo Hoy, solamente hoy, han hecho no menos de 10 reuniones Con diferentes sectores, buscando acuerdos, buscando adhesiones Todavía nada definido Decían desde el Piaggismo, todavía nada definido, no hay nadie Pero por ahí nos contaba un amigo Y justo cuando venía el canal Hoy un poco más temprano que veníamos a hacer la preproducción Con Leonel Reynoso Me encuentro saliendo del PJ A Enrique Giglione Bocalandro Salía de las instalaciones del Partido Justicialista Y después me entero un poco más Venía de una reunión con el Intendente Piaggio Estuvieron reunidos Acercaron partes Aunaron un poco de criterios La idea de Piaggio es que El sector de Enrique Giglione Bocalandro Se pueda sumar en pleno Al Piaggismo para La elección que viene en este 2019 Y de cara a una próxima gestión En el caso de que gane el Piaggismo Pero por el otro lado Con algún informante un poco más provincial Dentro de las negociaciones que incluiría El desembarco de Enrique Giglione Bocalandro Hoy el hombre que es la tercer fuerza en Gualeguachú Incluiría también ser parte del equipo técnico Que coordine el Hospital Bicentenario Estos son parte de las negociaciones Insisto, nada confirmado Pero recuerde que generalmente no le erramos nosotros Hace bastante le dijimos algunas cuestiones Que después pasaron Y están pasando Eso me decían por un lado Ojo, Enrique Giglione Bocalandro Está muy cerca del Piaggismo Y una de las cartas de negociación Puede ser la dirección y coordinación Del Hospital Bicentenario Recordemos que es una disputa Que viene hace bastante tiempo Que hoy la coordina a la dirección del hospital El sector de Guillermo Pemo Guastavino Que insisto, está alejado En estas elecciones 2019 Todo hace pensar de que Pemo no va a jugar No va a estar presente Al menos no se lo ha visto Directamente en ninguna reunión Con el armado del PJ No así a Juan José Bailo Que insiste Y va a todas las reuniones Con Leo Silva El intendente de Aldea San Antonio Lo quiere imponer como sea Ya es alevoso y notorio Bailo va Su carta dentro de estas elecciones 2019 Va a ser el intendente de la Aldea San Antonio Y para eso lo lleva En cuanto a reunión haya Sea de vialidad Sea de economía Sea con los legisladores Ahí está Leo Silva De la mano de Juan José Bailo Porque quiere ser El hombre que ubique El ex intendente de Gualeguaychú Y actúa el diputado nacional Dentro de un posible gobierno De Gustavo Bordet Para las próximas elecciones Pero Dentro de este empiagismo También Surgió que Se reunieron Hoy El propio intendente Con el concejal De Cambiemos Daniel Verón Jacinto Verón No le gusta Su nombre es Jacinto Así que llamémoslo por su nombre Jacinto Verón Se reunió con Piaggio a la mañana Un reunión que duró Poco más de una hora Me decían Y esto viene de la mano También con una comunicación Que mandó Hace poco El concejal Verón Donde más allá de que Pedía que se declare La emergencia hídrica En la ciudad Firmaba como concejal Y no firmaba más Como concejal Del bloque Cambiemos Esta puede ser Una de las novedades Que tenga el consejo deliberante Que ella se dividió en una Que Sobredo Se quedó con el bloque una Y su compañera de banca Va a ser Una banca Sola Por ahora Unilateral Pero si el sector De Enrique Giglione Bocalandro Se suma al piagismo Seguramente Pasará al oficialismo Eso desde el sector Del oficialismo Por el otro lado La oposición Melchiori Profundiza su sinergia Con Sobredo Sobredo estuvo Según comentaban Una semana de vacaciones Se fue a las sierras cordobesas A respirar un poco De aire puro Para encarar La recta final Esto que se viene Pero la sinergia El matrimonio Sobredo Melchiori Viene muy bien La fórmula Hasta ahora No ha sufrido Ningún golpe Así que Estaría prácticamente Confirmada esa fórmula Así como se lo dijimos Hace quizás Tres, cuatro meses Tres meses atrás O dos o tres meses atrás Lo que sucede Es que todavía A nivel provincial Desde Cambiemo Hay muchas Incertidumbres Por ahora Frigerio no dice Si va a ser candidato O si va a ser candidato Atilio Benetti Si está firme Él va a ser candidato Va a competir Con quien sea Pero que es lo que pasa Desde el PRO Todavía no hay candidatos Y recién Me comentaba Alguien Dentro de las autoridades Que tiene a nivel local El PRO Decía Estamos esperando Directivas Para ver Cómo nos vamos a manejar Por ahora Estamos desorientados Perdidos Hasta que no haya Una voz Que baje Desde el PRO Puede ser A nivel nacional O provincial Que coordine La estrategia de campaña Todavía Los sectores Como el de Alfredo de Angel Y Nicolás Matiauda No están quietos Todavía no se van a mover Si van a respaldar La candidatura De Melchiori Y por el otro lado Dentro de la interna Si hablamos de Piaggio Tenemos que hablar de Rocco Que es Quien le va a hacer la interna Rocco confirma Confirmó Referentes Que en algún momento Estuvieron en el radicalismo Como Cabiglia Como Diego Como Juan Marconi Nombres que Por ahí No estaban en carpetas De muchos Pero Rocco De a poco Va sumando Va sumando Ya mostró Parte de su plantel Parte de su equipo técnico Que estaría Comandando la municipalidad En el caso de ganar Algunos le sumaron Otros le restaron Pero lo cierto Es que Lo que le resta todavía A Jorge Rocco Es confirmar Quien va a ser Su compañera Compañera de fórmula Porque va a ser una mujer Y quien va a ser Según tengo entendido Su primer concejal Que también va a ser una mujer Incluso me comentaron ahí Que podría ser De nuestro rubro Del periodismo Pero Por ahí Está todo tranquilo Y por el lado de Domingo Oscar Carrasa El vecinalismo Que va a tener Gualeguaychú Ha entablado reuniones Con Tachi Rodríguez Tachi Rodríguez Como siempre Un piecito acá Otro piecito allá Todavía no hay definiciones De Tachi Rodríguez Porque Coquetea con Piaggio Coquetea con Cambiemos Y coquetea con Domingo Oscar Carrasa Así que El flaco Carrasa Todavía no confirma nombres No confirma Su compañero de fórmula Y dijo que Hasta quizás Las últimas horas No lo va a hacer Dice Se está sumando a diario Gente muy valiosa En nuestro sector Así que Por ahora No vamos a confirmar nada Así que Pantallazo más o menos De lo que está sucediendo A nivel local Con los Por ahora Cuatro candidatos Que se presentarán Para la intendencia Pero nos metemos En el programa de hoy Rápidamente Porque recuerden Que vamos una hora En un ratito nada más Va a estar con nosotros Jaime Benedetti Hombre del radicalismo Que Según dicen algunos Será El candidato a senador Que tendrá la lista De Javier Melchiori Y después En el segundo bloque Vamos a hablar con Adrián Romani No vamos a hablar de deporte Si vamos a hablar De políticas En el deporte De la política Y el deporte Y cuánto puede influir Adrián Romani Que es quizás De las armas Más cercanas Que tiene el piallismo Hombre de los Con más confianza Con el intendente Que no descartan Que en el caso De que haya otra gestión El intendente Piaggio Lo pueda ubicar En alguna otra área Con mayor relevancia Y mayor juego político Así que señores Tenemos la mesa atendida Tenemos un buen programa Por delante Y le voy a pedir A Leonel Reynoso Como siempre En los controles Que vayamos a la primera pausa Y arrancamos Con fuera de juego Entre Ríos Entre Ríos Te ofrece la ruta de vinos Para disfrutar con amigos La ruta gastronómica Para sacarte las ganas De probar todo Y termas Para relajar en familia Tenés para elegir Entérate más En Entre Ríos Punto Tur punto Ar Primero Entre Ríos Primero vos Venta y alquiler de trajes Y vestidos de fiesta Exclusividad en señoras Vení a conocer lo diferente En Urquiza 1183 Casi Urruchi Teléfono 15 410284 Municipalidad de Gualeguaychú Ciudad de todos La Guaí Un lugar privilegiado Junto al río Los conductores Se visten en Elegantes Venta y alquiler de trajes Trajes de etiqueta Hombres y niños Tu río Tu pasión Tu historia Tu ciudad Concepción del Uruguay Un tronic Yo nunca pedí Lo que vos me diste Yo nunca pedí Lo que vos me diste Pero bueno yo Yo, 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 yo Aprendí lo que me diste Y está bien así para mí Análisis digital Análisis digital La verdad A diario www.analisisdigital.com.ar El sitio para informarse De verdad Ahora tengo Ahora tengo Ruzmóvil La nueva aplicación de Río Uruguay Seguros Que me permite ubicar La agencia más cercana También puedo solicitar Asistencia mecánica Y hasta comunicar Un siniestro Ruzmóvil Un avance tecnológico Que pone la información De mi seguro Donde la necesito Trabajando día a día Para brindarles Mayores beneficios A nuestros afiliados Ahora Ampliando ediliciamente Nuestra sede social El sindicato De empleados Y obreros municipales De Hualuaychú Al servicio De su gente Estás a un clic De sacar un préstamo En el acto Es decir Estás a un clic De remodelar tu casa Y estás a un clic De irte unos días A descansar Y de cambiar Tu auto Por uno mejor Con los préstamos Del Banco Entre Ríos Estás a un clic De lo que querés Pedí hasta 500.000 pesos Desde Lab O un millón de pesos En sucursales Banco Entre Ríos Vení a Villahuay Vení al centro De tu provincia Para estudiar Para trabajar Para producir O simplemente Para pasarla bien Villahuay Polo educativo Y de producción Termas Y un marco imponente En Villahuay Centro de Entre Ríos Vamos a ponernos de acuerdo Vos y yo No nos quedemos Tarde o temprano La ropa arrugada Va a estar de moda Y no te vamos A necesitar más Hacenos un favor Y tómate unos días De vacaciones ¿Qué mundo Me estás dejando? Acumula ropa Para planchar Y evita desperdicios De energía Con el reiterado Encendido Y apagado De la plancha Si querés saber Más tips Para cuidar La energía En tu casa Entra en la web Y entérate Cómo podés ayudar Con pequeños gestos EPRE FASE ENERSA Gobierno De Entre Ríos Cada 15 días Revista Análisis Puro periodismo Revista Análisis La verdad Siempre Encontrá en Sailor Las mejores marcas exclusivas Wapi Caterpillar Polo Club Perramus Rinaldi Y muchas más Sailor Indumentaria Un lugar Todos los estilos Urquiza y Mariasco Encontranos en Facebook Arroba Waleway to Sailor Vos que siempre jugás a ganador ¿Qué preferís? ¿Una oportunidad o dos? Jugá tómbola oficial Y posea la federal Y vas a tener un doble Doble Changui Hay autos, motos, notebooks, TV Smart y tablets que te están esperando Doble Changui Otra chance para ganar Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud Y afas A la entrada a Concepción del Uruguay R39 Compustibles Su estación de servicio amigo Las cenizas del narco El nuevo libro de Daniel Enns Lo que destruyó el narcotráfico Historias de violencia Poder Política y negocios Las cenizas del narco En librerías y kioscos De Entre Ríos y Santa Fe El nuevo libro de Daniel Enns En Red Mutual Descubrí un mundo de beneficios Ayudas económicas Hasta 250 mil pesos Subsidios Y mucho más Red Mutual La mejor red de servicios 22.18 Estamos en vivo y en directo Ahí están nuestros teléfonos Así que si quieren pueden comunicarse con nosotros Jaime Benedetti Presidente del Comité Departamental de la UCR ¿Cómo le va? Muy bien ¿Cómo andás? Trabajando en... Hoy recién en la introducción decía Hoy hay sectores que se reunieron hasta 10 veces en un día Están en plena cocina En esta revecencia Sí ¿Ustedes cómo vienen? Muy bien Yo soy presidente de la UCR Pero tal vez la audiencia no lo sepa El sector que represento Apoya la candidatura de Javier Mechiori Aunque todavía no hay candidato La verdad sea dicha El 23 de febrero van a estar las candidaturas Pero estamos... ¿No van a alargar nada antes? No Pero estamos trabajando en la ciudad muchísimo Y estoy muy sorprendido Porque en realidad nosotros Digamos el Partido Radical por ahí Con distancia de las elecciones Trabaja más en cuestiones teóricas Tal vez por ahí no tanto en cercanía con la gente Pero cuando llega la época de campaña Obviamente que caminamos Y las caminatas con Javier son sorprendentes Es decir, yo al principio cuando uno ve por ahí Algunas encuestas que por ahí no son fáciles de creer tampoco Porque en realidad Si bien creo que es un método científico fiable Por ahí, claro, depende de quién venga Hay que saber leerlas Pero la imagen del actual intendente no es mala Entonces uno cree que cuando va a llegar a la casa de los vecinos De los barrios Va a aparecer esa imagen de inmediato Y realmente hay reconocimiento de la campaña anterior hacia Javier Y empiezan a aparecer muchas, muchas críticas respecto de la actual gestión En síntesis, usted no cree en esos 20 puntos que muestra Piaggio en sus encuestas Decir estar arriba No, yo no creo ni dejo de creer en las imágenes Por ahí la imagen tal vez sea Pero cuando... ¿Por qué? Porque la imagen en definitiva puede significar A ver, hay personas que son buenas Que tienen muy buena imagen Pero a la cual la gente no la votaría Y se da el caso, me da la impresión Porque lo que vemos Porque lo que palpamos Lo que sentimos Cuando después de un rato de conversar con los vecinos Empiezan a aparecer todas estas críticas Respecto de que... Y me sorprende que se hable en los barrios, ¿no es cierto? Del mismo concepto que nosotros oímos en el centro Que hay cierto maquillaje Que está linda la ciudad Que está... Bueno, hay cosas muy lindas que nosotros destacamos Y que creemos que son destacables No solo que las destacamos Ni por conveniencia ni por nada Realmente está bueno tener una ciudad Con algunos espacios verdes recuperados Con espacios públicos lindos Pero no alcanza Y a la gente evidentemente tampoco le alcanza Se da cuenta Entonces te plantea Sí, todo muy lindo Pero hay ratas por todos lados Estamos con miedo al antivirus Tenemos problemas con los desagües Que se patentizan cuando llueve mucho Cuando en estas épocas tristes De crecida del río Hace poco hablamos en este programa De la candidatura de Jorge Maradei En la senaduría departamental Maradei me parece que en ese momento se equivoca Porque destaca los caminos rurales Que ha sido un gran problema Que ha tenido esta gestión Yo lo quiero mucho a Jorge Pero la verdad que no tendría que haber dicho eso No, no... Sí, compartimos en eso Que creo que fue quizá un error Y salió usted a contestarle Y claro ¿En igualdad de... De... ¿De candidaturas? No ¿O no? No, 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 no Está claro que nosotros... Ojo, desde el sector de Melchiori Al menos se rumorea que usted va a ser el precandidato a senador Yo no lo... Digamos que hasta el 23 no sabemos cuáles van a ser las candidaturas Y... Soy de La Roque, nacido en La Roque Y me preocupó mucho, por supuesto Este... Lo que hoy se está haciendo a medias Que es la Ruta 51 Todo lo que tenga que ver con la integración del departamento Siendo presidente de la corporación Como también fui Participé de lo que se llamó la microregión del sur entrerriano Donde había una unión de los municipios de La Roque Uribe Reina, Aldea San Antonio Y incluso se lo invitó a Gualeguaychú Pero esto quedó a medias Para trabajar en conjunto en el departamento Y me gusta mucho la temática Porque creo que además Tenemos un departamento con muchísimas posibilidades Tenemos ciudades industriales e industriosas Como Urinerrein Este... Ciudades con un crecimiento sorprendente Como Pueblo del Gran Bueno, ni hablar de Gualeguaychú, obviamente Pero tenemos la Roque Que tiene un desarrollo también interesante Y que se podría integrar esto Y trabajando sobre todo en este tipo de coordinaciones Como la microregión Que trajo inversiones de afuera A cooperativas de... A la cooperativa, mejor dicho De Urinerrein Al vincularse también con el exterior Hay un hermanamiento de la ciudad de La Roque Con alguna ciudad italiana Con una ciudad italiana Que también genera Lo que hoy es más que necesario Que es una comunicación fluida Para saber en definitiva Hacia donde dirigir los esfuerzos Tanto en cuestiones sociales O sea que el departamento ya lo tiene recorrido Sí Dentro de... Bueno, porque soy del departamento Y ahora tenemos una buena noticia Y la susta va a ser comuna Va a pasar a ser comuna Una comuna más para recorrer Una comuna más Porque lo hablaba... Porque hay una diferencia Por ahora es junta de gobierno Y pasa a ser comuna Sí, con la ley de comunas también va a haber... Sí Va a haber mejoras Bueno, yo voté a favor obviamente A pesar de que Lo que era en ese momento El oficialismo justicialista En Carbó Se encargaba de reprocharme Por supuesto que voté a favor De la municipalización De Carbó Que le dio muchísimos ingresos Y también ha crecido Carbó por ahí es una hermana olvidada Porque está en la última ciudad Que la relacionamos a Gualeguay Y hubo que hacer una ingeniería Recuerdo Para llegar a los 1500 habitantes Que hacían falta Entonces hubo que hacer un éxito inmenso Alarcón Las cuchillas Las dos cuchillas Redonda y Pedal Pedal y Redonda Ahí se olvidaron los problemas De los partidos de fútbol Entre cuchillas y pedales Y se olvidaron Ayer o no hoy Hoy hablaba con Mateauda Mateauda reconoce que Dentro de este acuerdo Que han hecho con la UCR El PRO con la UCR Habría una legislatura Digamos para cada lado Él reconoce que puede ir De candidato a diputado Dice no te puedo decir Hasta el 23 Pero por ahora virtualmente Sí Sería Jaime Benedetti Quien cabece en senadores Y estaría él en un lugar De diputado Bueno ¿Todo va a surgir del consenso? ¿La idea es que surja el consenso? ¿O no va a haber internas? No Yo no descarto Que pueda haber internas No me parece un mal método De resolución Pero es muy probable Que haya consenso Las heridas del radicalismo Están saneadas ya Sí ¿Se han podido hablar Con Darío Cardaza O todavía no? No lo personal Pero creo que Ha habido intentos Del grupo Y este No tengo Respuesta cierta Sobre cómo ha sido Pero la voluntad clara De Sanjar cualquier tipo de herida Que pueda haber quedado Está obviamente La idea es hablar Antes de las elecciones Sí Lo oí decir eso A Javier En un programa En un reportaje Que le hizo Sí creo que Si no fue con nosotros A la tarde en la radio Que lo dijo Que va a mantener Un diálogo Y a nivel provincial Hace Días atrás También hablaba Con su hermano Él va a ser candidato Sí o sí Va a ser candidato Le decía ¿Y Jaime? No, no Mi hermano Los espacios Se lo ha ganado Por su cuenta Yo no hablo Por él Yo no sé Qué pasa Yo no me he ganado Ningún espacio La verdad que no ¿No le dan el apoyo A su hermano? O no hablan de política Muy poco Hablamos poco Hablamos poco Pero nos entendemos Mucho Yo Yo Lo apoyo Incondicionalmente Porque lo conozco Desde que éramos chiquitos Es mi hermano mayor Sé lo que puede dar Sé que puede ser Un gran gobernador Creo que la provincia Necesita un cambio Pero importante En la política provincial Y sé de su trayectoria Su Su Digamos Trabajo Su Honestidad No sé Lo valoro mucho Creo que tiene Muchas condiciones Para Generar un cambio Muy importante En la provincia Jaime Tengo varios mensajes De la gente Y la mayoría Apuntan al radicalismo ¿Cómo ¿Cómo lo van a intentar Juntar De acá A las tres semanas Que quedan Antes de Cerrar las listas Vemos que se ha Desperdigado un poco Lo vemos a Tachi Rodríguez Coqueteando un ratito Con cada sector Va y coquetea Pero si Rodríguez Ya dejó de ir Al partido Hace mucho tiempo Se considera Dentro de las ramas radicales Es decir Como decía Creo que Era Luis Brasesco El radicalismo Es un generoso Viente De dirigente Y ahí Aparecen ahora Con rojo Gente que se dice radical Gente que se dice radical Con Piaggio Gente que se dice radical Formando otro Ya le iba a preguntar Cabiglia cerró con rojo Y dice Referente del radicalismo Parece Por suerte Parece que tan malos No somos No está tan mal Decir que somos radicales Porque aparecen Por todos lados Pero hay gente Que ni siquiera Está afiliada Que dice que es dirigente radical Hay otras que Hace Reitero Años de años Que no participan En un interno radical Y también se dicen radicales Bueno yo creo que radicales Y tampoco Si me atengo A esta A esta suerte De precisión Que quiero hacer Es verdad Que como decía Gengo Martínez Garbino Con quien yo trabajaba Se puede estar afiliado Y no ser radical ¿No? Porque él lo consideraba Una forma de vida Bueno ¿Qué es eso? Y me queda pendiente Es difícil Verón Que hoy estuvo una hora Reunido con el intendente Cerrando Bueno claro Son cosas Para mí inexplicables Pero existen Y están Yo creo que gran parte Del radicalismo La mayoría del radicalismo Está apostando Como lo hizo En la convención De Gualeguaychú Por el frente Cambiemos Es decir El radicalismo De manera orgánica Ha apoyado Esta construcción Este frente Y si bien Creemos Que tenemos problemas Que tenemos dificultades Este Yo lo ratifico Lo En el sentido De que me parece Que Este Hoy por hoy Es una fuerza Que representa Al menos Unas cuantas Unas cuantas De las banderas Y unos cuantos De los valores Que tenemos muchos radicales Si nos gusta decir La verdad No No Nosotros Creemos En la transparencia De los gobiernos Creemos En la Democracia Creemos En la paz En la concordia En el Acuerdo Y En ese sentido Me siento Cobijado Por este paraguas Me siento representado Es verdad Que No es el cielo Esto Como Hay una frase De Jesús Rodríguez Un histórico Dirigente radical Que fue El último Ministro de Economía De Raúl Alfonsín Que decía Cuando nosotros Dentro del radicalismo Se hablaba De la posibilidad De conformar Cambiemos o no Él apoyaba Esa posibilidad Y claramente Decía Bueno Muchachos Nosotros No es que vayamos A ir al cielo Pero si Vamos a salir Del infierno Que significaba Para nosotros Esos 12 años De kirchnerismo Que Este Que nos dejaron El país Como está Y Y seguimos Pero tratamos De que se parezcan Cada vez más Este Al cielo Digamos No es fácil Obvio Esto es una ilusión Es como decir Pobreza Es como Una utopía Como decir Pobreza cero Pero son Por lo menos Orientaciones Que uno A las cuales Se encamina Y dentro De este armado Melchior Del PRO UCR GEN Nuevo Espacio ¿Me faltó alguno más? No Y muchos independientes Como diría cualquier político Y masas de gente Que no asiguen ¿El radicalismo Va a pedir Imagino Bancas Dentro del Consejo Deliberante? Bueno Es lo obvio Pero son las cosas Que no Digamos Dentro de lo que sea Razonable Está claramente Conversado En el sentido De que Nosotros Desde luego Por ejemplo Tenemos ya Dos bancas En el Consejo Deliberante Por lo tanto La menor aspiración Que tiene ¿Cuál es cuenta? Bueno Teníamos Teníamos Pero firmó La última Misiva Como concejal Nadie es perfecto Pero teníamos Y eso Aspiramos A que dentro Del grupo Mínimamente Se respete Y aspiramos A más cosas Obviamente Y Tengo la convicción De que vamos A ser gobierno Esto está Muy firme En la gente Es algo Que se percibe Y me sorprende Gratamente Por suerte Dentro Cuando hablamos Con Francisco Álvarez Él decía Nosotros No pensamos Tanto a nivel Nacional A veces Hasta Ni a nivel Provincial Lo nuestro Está enfocado Porque yo le planteaba Cuando vayan A los barrios Lo que está pasando A nivel nacional La economía A nivel nacional Es muy difícil Va a estar Dentro Estamos todos Comprendidos Dentro de este problema Es cierto Que se nos han achicado Muchos los bolsillos Y por supuesto Que la gente También lo sufre Pero también Percibe Esto que decía Cuál es Claramente La dirección A la cual Uno encamina Todo Su accionar Y claramente Comparando Las dos Posibilidades Porque en realidad Acá hay Creo yo Que hay una Polarización importante Con todo respeto Por las demás fuerzas Que creo que también Tienen propuestas Muy válidas Pero bueno A veces la política Da este tipo De escenarios Y en el Actual veo Claramente Esa polarización ¿No es cierto? Y hay Una diferencia Muy grande Muy marcada Entre los dos modelos Como creo Nunca por ahí Se ha dado Respecto de lo que Es el oficialismo Hoy Quienes hoy Nos están gobernando Con lo que propone Javier ¿No? Y eso hace Que esto se polarice ¿No? Y Jaime Dejé los últimos Tres minutos Para cerrar Vos fuiste legislador Ya ¿Has seguido El tema De los contratos Truchos Dentro de la legislatura? Sí ¿Cómo te sorprendió? Se habla En la caja Estamos hablando De dos mil millones De pesos En los últimos diez años Me sorprendió Pero de cualquier modo Siempre hubo un rumrum ¿No es cierto? De que en épocas electorales Aparecían Personas que Andaban en los pasillos De la legislatura Con Contratos que No existían No existían en el resto Del año ¿No es cierto? Así que sí Pero de cualquier manera La verdad Los montos De los que se habla Son para espantar A cualquiera ¿No es cierto? A mil y pico De millones de pesos Parece una cosa Si la cifra Si la cifra llegaría A dos mil millones O a dos mil millones En la última década O a dos mil millones En la última década O a dos mil millones ¿Recuerda cuántos contratos Tenía en ese momento? Y teníamos Había uno Que era precisamente Para el secretario del bloque ¿Y ustedes cada diputado? Y cada diputado Entre dos y tres contratos Contratos se llamaba Algo así como Los asesores Claro Nosotros Era como el pago De un monotributo Que era gente Que por supuesto Eran profesionales Que tenían O no profesionales Pero gente que tenía Una tarea concreta De su cargo Y este Pero eran poquitos Además nosotros Éramos oposición Por ahí eso hasta Hasta fue Nos obligaban a ser buenos Porque Porque no nos necesitaban Fue el primer gobierno Rivarri No el de Claro Fue el primer gobierno O mejor yo Estábamos obligados No nos necesitábamos Ni siquiera para formar El cuoron Es decir que Que si hubiese Ni siquiera Necesitaban tentarnos Porque no No nos necesitaban Jaime muchas gracias Por la visita Al contrario Muchas gracias Bien Leonel Nos vamos A la segunda pausa En Fuera de Juego Luego después Hablamos de política Y el deporte Pueden convivir ambas Lo hablamos con Adrián Romani Fuera de Juego Muy bien Bueno Entre Ríos Te ofrece la ruta de vinos Para disfrutar con amigos La ruta gastronómica Para sacarte las ganas De probar todo Y termas Para relajar en familia Tenés para elegir Entérate más En Entre Ríos www.tour.ar Primero Primero Entre Ríos Primero Vos Venta y alquiler Venta y alquiler De trajes Trajes de etiqueta Hombres y niños Tu río Tu pasión Tu historia Tu ciudad Concepción del Uruguay Tontronic Yo nunca pedí Lo que vos me diste Yo nunca pedí Lo que vos me diste Pero bueno Yo 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 Aprendí Lo que me diste Y está bien así Para mí Análisis digital La verdad A diario www.analisisdigital.com.ar El sitio para informarse De verdad Ahora tengo Ruzmóvil La nueva aplicación De Río Uruguay Seguros Que me permite Ubicar La agencia Más cercana También puedo Solicitar Asistencia mecánica Y hasta Comunicar Un siniestro Ruzmóvil Un avance Tecnológico Que pone La información De mi seguro Donde la necesito Trabajando Día a día Para brindarles Mayores beneficios A nuestros afiliados Ahora Ampliando ediliciamente Nuestra sede social El sindicato De empleados Y obreros municipales De Hualuaychú Al servicio De su gente Estás a un clic De sacar un préstamo En el acto Es decir Estás a un clic De remodelar tu casa Y estás a un clic De irte unos días A descansar Y de cambiar Tu auto Por uno mejor Con los préstamos Del Banco Entre Ríos Estás a un clic De lo que querés Pedí hasta 500.000 pesos Desde el app O un millón de pesos En sucursales Banco Entre Ríos Vení a Villahuay Vení al centro De tu provincia Para estudiar Para trabajar Para producir O simplemente Para pasarla bien Villahuay Polo educativo Y de producción Termas Y un marco imponente En Villahuay Centro de Entre Ríos Vamos a ponernos de acuerdo Vos y yo No nos quedemos Tarde o temprano La ropa arrugada Va a estar de moda Y no te vamos A necesitar más Hacenos un favor Y tómate unos días De vacaciones ¿Qué mundo me estás dejando? Acumula ropa Para planchar Y evita Desperdicios De energía Con el reiterado Encendido Y apagado De la plancha Si querés saber Más tips Para cuidar La energía En tu casa Entra a la web Y entérate Cómo podés ayudar Con pequeños gestos EPRE FASE ENERSA Gobierno de Entre Ríos Cada 15 días Revista Análisis Puro periodismo Revista Análisis La verdad Siempre Encontrá en Sailor Las mejores marcas exclusivas Wapi Caterpillar Polo Club Perramus Rinaldi Y muchas más Sailor Indumentaria Un lugar Todos los estilos Urquiza y Mariasco Encontranos en Facebook Arroba Gualeguaychus Sailor Vos que siempre jugás a ganador ¿Qué preferís? ¿Una oportunidad o dos? Jugá tómbola oficial Y posea la federal Y vas a tener Un doble changui Hay autos Motos Notebooks TV Smart Y tablets Que te están esperando Doble changui Otra chance para ganar Jugar compulsivamente Es perjudicial para la salud Y afas A la entrada A Concepción del Uruguay R39 Combustibles Su estación de servicio amiga Las cenizas del narco El nuevo libro de Daniel Enns Lo que destruyó el narcotráfico Historias de violencia Poder Política Y negocios Las cenizas del narco En librerías y kioscos De Entre Ríos De Entre Ríos y Santa Fe 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 En red mutual descubrí un mundo de beneficios Ayudas económicas Hasta 250 mil pesos Subsidios y mucho más Red mutual La mejor red de servicios 2244 2244 Estamos en vivo Y en directo Recuerden que están los teléfonos Para los invitados Dejarles sus mensajes Estamos con Adrián Romani Director de deporte No vamos a hablar de deporte Romani Sepalo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Luciano ¿Pueden convivir la política Y el deporte? Porque van de la mano Pero pueden convivir Sin problemas Si totalmente ¿Se hace política En el deporte? Siempre Siempre Digamos que Entendiendo la política La política pública Que es la que nos corresponde A nosotros Desde un espacio De una administración Que es siempre una gestión De gobierno Que tenés que hacer Que son a través de proyectos De programas Y demás En función a la necesidad Que tiene la gente Entonces es una política pública Que va aplicada al deporte Por lo tanto política y deporte Están siempre entrelazados De una u otra manera Siempre están Son necesarias E inevitablemente Tienen que caminar juntas ¿Y cómo crees Que has aplicado esa política? Vos en estos tres años Recordemos que Fuiste quizás La gran apuesta Del intendente Piaggio Vos no estabas en la ciudad No estabas en el país Y viniste a una ciudad Que tenía otro estilo En la política deportiva Bueno ¿Qué cambios ves Hoy tres años después? Bueno Digamos Soy de la ciudad ¿No? Nunca dejé de ser De gole boichu Sí, pero te nos había sido Estuve mucho tiempo en Cuba Después estuve en Venezuela Laburando en diferentes ámbitos En parte lo que era El deporte social Y el deporte de alto rendimiento Y bueno Llegar acá a la ciudad Nunca perdí el contacto Con la ciudad Eso también es bueno Porque no me alejé Totalmente De esta situación Pero bueno También hace Que los proyectos En común Porque esto es todo A través de proyectos También Como decíamos En función a las necesidades Que yo venía incluso Evaluando Y que bueno Conjunto con Martín También en sus proyectos En sus políticas En su equipo de gestión Coincidíamos un montón de cosas Que ya nos conocíamos También hace un tiempo Nos conocíamos Sin tener una relación De amistad Pero sí conocer muy bien Cómo pensaba cada uno Y cómo podíamos convivir Y caminar en paralelo Un proyecto común Que podía ser bien En la ciudad Así que bueno Lo primero que correspondió Es armar un buen proyecto De lo que se quería Y cómo Qué postulados teníamos Bajo qué premisas Que es importantísimo saber Cuál es la premisa De la gestión de gobierno Para saber Cómo lanzamos el deporte El área que nos corresponde Para fortalecer Todas esas políticas Así que bueno Fueron cosas que se fueron dando Se fueron consolidando Y hoy te puedo decir Las fuimos ensamblando En función a la necesidad Que fuimos detectando Hay millones de cosas para hacer Debo tener un alto grande De cosas para poder hacer Que bueno Pero todo tiene su tiempo Todo tiene su espacio De acuerdo a las necesidades Y a las posibilidades Ojalá no hubiese tocado Otros tiempos Para poder gestionar Que es parte de lo que Nos corresponde a nosotros Pero bueno Tratamos de hacerlo mejor Siempre tratando De acompañar a la gente Trabajar muy cerquitas de ellos Así que creo que En ese espacio Hemos cumplido Lo hemos yo creo Que bastante bien Y la intención Es seguir fortaleciendo Todo ese trabajito Al menos lo que nos queda De año ahora de gestión Para Porque trabajamos para eso Trabajamos para la gente Que es el gran compromiso Que siempre tenemos Adrián Lo hablaba recién Con Benedetti Que la situación En los barrios Está muy compleja Realmente hay pobreza Los chicos Es más fácil La tentación A Es más fácil Acceder a la droga Que en trabajo Lo mismo a robar Bueno ¿Cómo se contiene Todo eso Desde el deporte? Es complejo ¿No? Es complejo Uno trata de llevar A un montón de espacios Que no siempre Te da la oportunidad Se ha incursionado muchísimo Nosotros aplicamos Programas Proyectos Y demás Que están Aplicándose De forma directa Sobre los barrios Digamos Con las escuelas municipales Nada más Que son totalmente Gratuitas Y accesibles No es porque Sea un capricho De que sean gratuitas Y accesibles Sino que para aquellos chicos Que no tengan la oportunidad De entrenar Tres, cuatro veces a la semana Conocer un deporte Incorporarse Después de un club Tengan esa oportunidad Tengan ese disparador Que se lo podamos brindar Así que estamos trabajando En todo ese proyecto De las escuelas municipales Las colonias municipales También se incorporan Después tenemos un socio Que es innegable Que es el mejor socio Que puede llegar a tener Cualquier institución Pública o privada Que son los clubes deportivos Los clubes sociales Que yo siempre me saco El sombrero Con el trabajo que realizan Porque hay unos dirigentes Que los podrán criticar De donde quieran criticarlos Pero el trabajo Y el tiempo que le dedican Es impagable Y hacen un trabajo Muy grande Y son los que están realmente En el barrio Trabajando Desarrollando actividades Conteniendo esos gurises Que están ahí Y como decís Lamentablemente En los días de hoy Acá y en cualquier parte De la Argentina Y en cualquier parte del mundo Es mucho más sencillo Llegar hoy A una esquina Que te ofrezcan Cualquier sustancia Estas que nos destruyen la vida A que te vengan a ofrecer Algo para la cultura Para la vida Para el deporte ¿Lo ven ustedes en los barrios? ¿Ven el avance de la droga? Totalmente Hay que salir a caminar Nada más No es nada Del otro mundo No es nada Que no se vea En otros lados también No es solamente Algo exclusivo de la ciudad Pero acá también está Y lo importante Es que vos puedas Incursionar Que puedas trabajar Que puedas meter chicos Al deporte Que creo que lo mejor Nos pueda llegar a pasar En nuestro granito de arena Es pequeño Pero cuando vos llegas Con la cultura Llegas con la educación Llegas con el deporte Con programas Que están integrados Porque creo que es la mejor manera De ser bien transversales En todos los proyectos Porque si trabajamos todos Aislados Es muy difícil Y si llegamos menos gente Y trabajarlo de manera articulada Creo que es la mejor expresión Y lo que nos permite Realmente llegar A donde tenemos que llegar Para que esos chicos Digamos tengan al menos La oportunidad De poder tener un mejor mañana Que es para lo que Nosotros tenemos que trabajar Que hoy tenemos la oportunidad Por eso me siento Nos sentimos siempre Nos privilegiados En tener esa oportunidad O ese poder de decisión En algunos espacios Para poder trabajar Pero sin perder de vista Siempre Y siempre tenerlo muy claro Que acá no somos personas De otro lado Somos gente de la ciudad Somos vecinos de la ciudad Que hoy estamos en una situación En un cargo Pero mañana no estamos O sea que no somos más que nadie Ni menos que nadie Y lo que nos corresponde Simplemente es cumplir Con una tarea Con una responsabilidad Para que los chicos Tengan esa gran tarea Y así que Desde lo educativo Que se viene haciendo muchísimo Proyectos y programas En paralelo Que son espectaculares Tenemos una apertura muy buena Con el tema de educación también Que cuando es la cultura Lo que es verano Es arte en los barrios Que lo veis Está lleno Se meten los clubes Se meten las comisiones barriales Se meten todos los cantantes De los barrios Y empezás a trabajar Los chicos están en otros espacios ¿Por dónde desembarcan ustedes? ¿Desde el centro de salud? ¿Desde los clubes? Desde todos lados De todos lados Principalmente los centros de salud Son nuestro punto de Nuestro llamador Digamos Nuestro punto de orden De organización Pero también tenemos un sistema Que está perfectamente armado Y que lo trabajamos también Que es el sistema educativo Los chicos están todos Al menos un gran porcentaje De contenido en el sistema educativo Por eso digo que Es bueno que podamos trabajar En conjunto con ellos En varios programas Y que podamos devolverle la actividad Y que el profesor de educación física Se involucre Y que haya buen diálogo Y trabajo con el profe de educación física Que apoyemos su trabajo Que lo comprendamos Que le demos herramientas Para seguir trabajando O sea hacer un congreso Nacional e internacional De educación física En Cualaguaychú Para los profes Hacer charlas Hacer charlas Clínicas Congresos Esas cosas suman Te permite el diálogo El contacto Ver las realidades De otros espacios Y entender esas realidades Apoyarlos Acompañarlos Así sea con materiales deportivos Así sea con lo mínimo Suma Sirve Y te permite construir Que es lo más importante Y esto lo acompañan también Cuando lo enganchan con el deporte Lo enganchan también con la salud Viene acompañado de estudios Viene acompañado de estadísticas ¿Han laburado en eso? Sí, sí, sí Mucho, mucho Aparte para nosotros El centro de salud es fundamental No sé, te pongo un ejemplo Colonias municipales ¿No? Desde el municipio Se integra ahora un programa ¿No? Lo que es un sistema De colonias municipales Ya no es la colonia municipal De deporte Ya no es Ya no es un estanco Pequeñito En un espacio En una dirección Ya es una Secretaría de Desarrollo Que aborda un conjunto Un sistema De colonias municipales Que van de chicos De 3 años A 5 De 6 a 12 años Otro grupo de edades Que trabajamos Y de 3 a 17 Chicos con diferentes capacidades ¿No? Chicos con discapacidades La colonia del adulto mayor En total tenés más de 1500 personas Que se definen en un sistema De colonias Que además te da la oportunidad Te decía De enlazarnos con el sistema de salud Porque todos tienen su ficha médica Todos tienen su punto de control En un centro de salud En su gran mayoría Entonces te permite el contacto Saber que está Cómo está la familia Cómo está Ese punto de encuentro Ese saber Ese conocer Que vos puedas levantar el teléfono Hablar con el médico del barrio Y saber Qué tiene el chico Qué problemas tiene Tenemos chicos en las colonias Aparte integrales también ¿No? Están todas las colonias integradas ¿Y con qué problemas se han encontrado? Millones Desde agresiones a los nenes De situaciones de abuso Para ahí en algunos casos Situaciones que te permite detectarlo La misma actividad Te lo permite Ese contacto que hay con el profe Y demás Te permite detectar Por suerte en otros equipos Hay psicólogos que trabajan Hay trabajadores sociales Tenemos personas especializadas Que nos van acompañando Nos van ayudando Y entonces te permite Ese abordaje más integral ¿Sí? Que no solamente voy Me meto al agua Hago algo recreativo Y termino Es un abordaje mucho más integral Por eso que el trabajo en equipo Es fundamental En todas estas tareas ¿No? Sí, hace poco hacíamos un informe Para cuestión de fondo En un programa que se emite Por Canal Nuevo Litoral Y surgió que A partir de la escuela Ha crecido Los porcentajes De crecimiento De las denuncias Por abuso sexual De los alumnos Que cuentan Tanto en su casa En el barrio Todo surge en la escuela Todo surge a partir de la escuela Bueno, en estos casos La colonia ha sido también Para nuclear Totalmente Ese tipo de conflictos ¿Y hasta dónde llega el Estado ahí? Y llega Porque vos llegas al centro Digamos, llega a un caso particular Lo detectamos Hablamos con el trabajador social Hablamos con el equipo especial Hablamos con el psicólogo Con quien corresponda Se identifica Se le hace la visita A la casa Se los visita Se evalúa la situación Situación familiar Situaciones y demás Y bueno, se toma La medida que tenga que tomarse En su momento Pero lo importante Es estar ahí Llegar a la casa No es mirarlo atrás de un escritorio Las cosas son No, es llegar Pararse Ir a golpear la puerta ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Ver la realidad De esa familia también Que te encontrás con realidades Que a veces dan tristeza Y te genera un más Ese compromiso De decir, bueno Vale la pena Y tenemos que seguir trabajando por esto Y para cambiar esa realidad ¿No? Pero bueno Pero es esto El trabajo Así mismo como te decía De forma transversal En todas las áreas Integrando todos los espacios De todos Se hace mucho más sencillo ¿No? Y permite llegar a la persona Que tenés que llegar Con más facilidades Y realmente ofrecerle Alguna alternativa Que le pueda brindar Alguna solución A su situación Adrián Estamos en época de elecciones Curiosamente En Entre Ríos Va a haber elecciones En abril O sea Estamos en plena campaña Y es fino Ya tener un gran porcentaje Que se ha cumplido En todos esos compromisos Que se hizo con el vecino Cara a cara Que es lo más importante Y ya eso es hacer campaña No la campaña De la politiquería Como quien dice No la de declaración La política que permite Seguir avanzando Construyendo en conjunto Y eso es una manera Para mí es la mejor manera De hacer política Me cuesta mucho salir Decir tenés que salir Y votarlo a piallo Y no Espera Dejame que te cuente Qué es lo que estamos Haciendo las cosas Cómo lo podemos Seguir mejorando Y bueno Si la intención Es que podamos Seguir trabajando juntos Bienvenido sea Pero la gente Creo que Te lo manifiesta Votás en el barrio Y la gente lo reconoce Bueno Hay que salir a caminar A la calle Hay que salir a caminar A Guadalupe ¿Vas a tener enfrente A uno de tus mentores Digamos Beto Greco Va a estar trabajando En Cambiemos Y lo vas a tener Como rival Va a ser raro eso No Pero lo más raro Para Beto Es verlo en Cambiemos Eso es lo más raro Que nos puede llegar a pasar Lo tengo que ver Para preguntar Si es verdad Todavía no lo creo Pero bueno Es una persona Que quiero Que quiero muchísimo Le va a doler esto No pero él sabe Si hablamos mucho tiempo Hablamos de política Hay muchas cosas Incluso fue por él también Cuando estaba en la gestión También Allá en el año 2000 Cuando también Un gobierno también De más de tendencia de izquierda Pero bueno Que también con él Tuve la oportunidad Con él Con el Comité Olímpico Argentino Unas becas Poderme a Cuba A estudiar A Cuba me mandó él Entonces bueno Es parte de esto Por eso quiero preguntarle ¿Qué le pasó? Vamos a notar ¿Qué hubo? Los pases de factura No pero lo quiero muchísimo Y aparte una familia excelente Y él como persona Realmente Un gran amigo Un gran amigo Si tenés que hacer Un balance De la gestión Piaggio Me parece que podés Podés hacer un balance Más allá De tu área Que ha sido el deporte Que insisto Es una de las áreas Que más y mejor Que más y mejor ha funcionado Creo que si vamos Al ranking De los funcionarios De Piaggio Estás encabezando Junto con Con el secretario De Hacienda Me parece que ha sido Uno Son dos de los grandes Hallazgos Que ha tenido Y después varios escalones Más abajo Aparece el resto Bueno ¿Qué balance haces De la gestión Piaggio? Es el concepto ¿No? Sí, sí Nos planteamos En un principio Como te decía Y lo que llegamos hoy a ver En todo este recorrido Creo que ha sido Muy positivo todo En todas las áreas Que era mucho La participación ciudadana Darle mucha participación A la gente Apostar mucho A lo público Al espacio público Al integrarnos Al trabajar Articuladamente En abrir espacio En tratar de Intercambiar Entre lo privado Y lo público En articular algunas cosas Que cuesta Pero que se dio también Y que está bueno Y que vos vayas viendo Y en la ciudad Empieza a ser una ciudad de todos Como realmente dice el eslogan ¿No? Cuando vos decís Bueno, es un eslogan que quedó ¿No? ¿Crees en eso vos? Totalmente 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 porque lo veo ¿No? Lo veo Nos falta Nos falta seguir trabajando Nos falta seguir consolidando Nos falta seguir reforzando Esas políticas públicas Que abrieron un camino Pero como vos sabés Todas estas cosas No se hacen de un día para el otro Llevan su tiempito ¿No? Como todo Lo importante es que sean Políticas coherentes Que puedan tener un inicio Pero que tengan una proyección Que es lo más importante Y que en el tiempo Se puedan sostener Que no sean algo Atado a los pelos Sino que sea algo coherente Lógico Que lo permite Bajo la situación real Mirando el desarrollo potencial Que podamos llegar a tener Para ver hasta donde Nos podamos llegar a proyectar Así que creo que ha sido Muy coherente A todas estas cosas Por lo tanto Como equipo de gestión Te digo que Yo al menos me siento Muy orgulloso Por el compromiso Lo veía ahora Con las personas evacuadas Que estaban en los galpones Con los guardavidas Que salíamos a recorrer Los diferentes lugares Tanto en el Munilla Como en el Camino de la Costa Ver el compromiso Y ver directores Ver secretarios Con los pantaloncitos Arremangados Caminando en el agua Llevando gente Llevando una bolsa de comida Y ahí no existe otra cosa Que el compromiso El compromiso social La responsabilidad como vecino Que es lo más importante Me pone la piel de gallina Porque realmente se siente así Y creo que esas son las cosas El valor agregado Que tiene todo esto Que lo hace muy especial Y que creo que Me hace decir al final Que el objetivo Si se cumplió Y que ojalá Se tenga la oportunidad De poder volver a repetir Pero con lógicamente Con el techo mucho más alto Ya con un recorrido hecho Que es muy importante Porque ahora no es Hablar de su puesto Es hablar de lo que realmente Se hizo De lo que se pudo Y lo que no se pudo hacer Hay que ser consciente Hay cosas que no quedaron En el camino Pero de todas las cosas Que se pudieron hacer En la ciudad Creo que no es poco Que vale la pena Y que además Te da el pie Para decir Y si se puede Se puede Y podemos seguir Construyendo juntos De la manera Como lo veníamos haciendo Adrián Muchas gracias Por la visita Mandar un saludo A todos los profes De la colonia Porque evidentemente Todo mensaje Ponderándote Así que Dense todos los profes De la colonia Y los guardavidas Gracias por la visita No, gracias a vos Por el espacio Y bueno Saludar a los profes Que hacen un trabajo Genial En la colonia Me encanta el trabajo De la colonia Que están haciendo los profes Realmente lo hacen Muy especial Y también a todos los chicos La gente de los clubes Diferentes clubes de barrio Que siempre trabajamos juntos Articulados Que es lo que no se nombra Lo que no se dice Lo que muchos no ven Pero que estamos ahí En el día a día Y hacen un trabajo hermoso Y que realmente Vale la pena destacar Bien, Leonel Nos vamos Recuerden que Este programa Se repite Los miércoles A las 15 Y los sábados Antes de ir al carnaval Mira Fuera de juego Nuevamente a las 20 En las dos repeticiones Que tiene Nosotros nos encontramos Nuevamente en vivo Y en directo El próximo lunes 23 en punto Chau chau Fuera de juego Un equipo periodístico Para analizar la realidad Locale y provincial Periodismo de opinión Investigativa Para poner blanco sobre negro En los temas de Entre Ríos Y el país Fuera de juego Coi, 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 coi Gracias.